5 ASA en colitis ulcerativa es un tema absolutamente importante. La colitis ulcerativa es una enfermedad que compromete la mucosa del colon y característicamente arranca desde el recto y se va extendiendo de manera proximal dependiendo de ese tipo de paciente individual. El 75% de la gente que tiene colitis distal tiene un parche secal de colitis ulcerativa y no representa un Crohn. Y el 20% de la gente que tiene una pancolitis puede tener ileitis de backwash, una ileitis por regurgitación y muy frecuentemente esto puede confundirse con una enfermedad de Crohn y no lo es. Los picos de aparición de la enfermedad son entre 15 y 30 años y 50 y 70 años. Cada día se ve más colitis ulcerativa a nivel mundial. En Colombia la ulcerativa colitis es 6 a 10 veces más frecuente que la enfermedad de Crohn según estudios nacionales hechos en este país. Cada línea es un país y no sabe por qué cada día hay más esta enfermedad. Genéticamente se han encontrado muchos genes que podrían participar en la predisposición de cada individuo a colitis ulcerativa o enfermedad de Crohn. En colitis ulcerativa se ha identificado específicamente en Yiguas 23 genes para colitis ulcerativa y Crohn 30 genes. En total ese par de enfermedades tienen 163 genes. Sin embargo, ellos están presentes en el 25% de los casos. Esto demanda una aproximación distinta hoy día. Y así se sabe hoy que, no obstante que no haya los genes específicamente caracterizados, se sabe que los genes estructurales iniciales parentales pueden interactuar entre sí y dar origen a nuevas moléculas y nuevas proteínas. Y además, también se sabe hoy día que la microbiota puede modular, modificar la parte genética de estos individuos y aparecer proteínas nuevas que no estaban codificadas en los genes originales. Y la epigenética, que son cambios no estructurales en el DNA, como la metilación, la acetilación, hace que ese material genético del individuo cada día se modifique y esto puede explicar por qué no hay tantos genes de los conocidos en esta patología. Esta es la aproximación actual del tema. Hoy hay un genoma que lo predispone, hay una alteración inmunológica que es el inmunoma y esto es fundamental, el exposoma. Los seres humanos que tienen predisposición genética para enfermedad inflamatoria, el solo gen no explica el problema. Hay múltiples exposiciones y el microbioma, que son las bacterias presentes en el aparato digestivo, se consideran el exposoma interno. Esta interacción, esta cantidad de cosas es lo que explica que en un momento determinado haya o no esta patología. Y esta sería la síntesis de lo que he mencionado aquí ahorita. Hay una subsentidad genética, hay cambios epigenéticos y hay constantemente unos estímulos como el exposoma, el infectoma y el microbioma y este individuo finalmente va a hacer esta enfermedad. El exposoma, antes de esto, desde ingútero, los genes que se traen de nacimiento, desde la concepción, empiezan a modificarse y esto explica por qué en cualquier momento puede aparecer esta entidad y otras más que tienen el mismo modelo. Finalmente, esto sucede. La microbiota presente en el tracto gastrointestinal va a tener acceso a las células inflamatorias de la lámina propia y esto es lo que se va a producir. Una inflamación constante, progresiva, que no remite, que no se quita y produce daño sostenido en la mucosa del colon. Entonces, finalmente, cuando la microbiota participa, esta pregunta es importantísima y es legítima. No se sabe si es que es una respuesta inmune anormal contra bacterias normales de la microbiota original. Es una respuesta inmune normal contra una microbiota que se ha modificado y estos microbios que se modifican se llaman los patobiontes hoy día. Si no se sabe por qué, si el esposoma, si el sol, cualquier cosa puede modificar. Finalmente, esto es el clínico. Una inflamación crónica constante que no se devuelve. Y el sistema inmune es incapaz de detenerla. Aquí empieza la cruz de ulcerativa vista en estos pacientes que consultan por su sintomatología. El diagnóstico se hace con estas características en paralelo. Es decir, la historia clínica, examen físico, endoscopia, radiología, laboratorios y la histología. Pero quiero hacer énfasis en que la biopsia sola no hace el diagnóstico. La biopsia va a confirmar la probabilidad con base en la historia clínica. Esto es supremamente importante. Porque muchos pacientes están asintomáticos, van a la colonoscopia, hay alteraciones en el colon y el clínico cree que con la biopsia va a ser el diagnóstico. No es posible. Esto es en paralelo. La extensión y la severidad al diagnóstico es clave para manejar a estos individuos. La mayoría tienen proctitis y se tiene proctitis como compromiso del recto, hasta 18 centímetros del margen anal. Estos individuos clínicamente tienen sangrado rectal, tenismo y urgencia. Esto es supremamente clave. Porque pacientes y médicos de cuidado primario creen que sangrados son hemorroides. Esta gente no tiene diarrea. La gente con colitis izquierda tienen sangrado, ya tienen diarrea y dolor abdominal. Y la gente con colitis extensa tienen diarrea, sangrado y frecuentemente síntomas constitucionales como fatiga, fiebre, pérdida de peso. Clínicamente el clínico puede sospechar más o menos dónde puede estar la entidad. Con respecto a la severidad, es supremamente importante tener en cuenta que al momento del diagnóstico, y este es el foco principal de mi presentación, la enfermedad es leve en el 20%, es moderada en el 71%. Este par de grupos de pacientes explican el 91% de toda la población de colitis ulcerativa que se puede encontrar. Y es severa en el 9%. Esto tiene un gran impacto en el manejo de esta entidad. Y yo voy aquí a mostrar cómo se manejarían estos individuos. El remedio para estos pacientes tiene en cuenta este concepto. La colitis ulcerativa, al igual que la enfermedad de Crohn, son incurables. Una es que el paciente las padece, nunca se les va a devolver. Es un origen multifactorial. Y para colitis ulcerativa hay diversos medicamentos. Hay salicilatos, esteroides, inmunomoduladores, terapias biológicas, y estas están creciendo como se ha visto aquí hoy. No solamente hay anticuerpos monocronales, hay avímeros. Hay sustancias químicas que van a bloquear un epítope, que son mucho más pequeños que un anticuerpo monocronal. Si uno se mete a ver qué pasa en clinicaltrial.gov, hay cientos de estudios, cada vez usando moléculas más pequeñas, y con blancos más pequeños dirigidos específicamente a bloquear la interacción de la célula dendrítica y el linfocito T. Voy a decir aquí entonces que estas enfermedades tienen como característica universal que hay un problema en el linfocito T. El tratamiento entonces va dirigido a controlar, atenuar, a modular, a disminuir la respuesta inmune y la inflamación intestinal. Los objetivos hoy día están claros, no como en el pasado. Hoy es inducir la remisión de los síntomas y mantener la remisión de los síntomas más la cicatrización de la mucosa. Entonces, estos objetivos han permitido que la historia natural de estas enfermedades se haya modificado en algo. Porque en el pasado, cuando los síntomas guiaban el movimiento terapéutico, no se modificaba prácticamente nada la historia natural. Las cirugías eran las mismas, las hospitalizaciones eran las mismas, pero hoy día, con estos nuevos blancos terapéuticos, esto está claro de manera consistente a nivel mundial. Cuando se tiene en cuenta como un punto final, la cicatrización endoscópica, y esto ya está absolutamente claro, cómo debería seguirse, esto ha mejorado, hay menos cirugías, menos hospitalizaciones. Entonces, hoy día este concepto está siendo utilizado, recordando lo que pasa en diabetes mellitus y pasa en la hipertensión. TRE to target, tratar el blanco, darle a los parámetros que se quieren modificar. Los reumatólogos le han enseñado muchas cosas a los gastroenterólogos. Y miren este task force, aquí empezó la historia del concepto de por qué el gastroenterólogo debe buscar el TRE to target. En reumatología, la meta primaria para manejar la AR es maximizar a largo plazo la calidad de vida que tiene que ver con la salud. Se mejoran los síntomas, se evita el daño estructural, se normaliza la función y mejora la participación social y laboral. Tiene un impacto fuerte este concepto. O sea que un paciente no solamente va a bajar los síntomas, sino que sea rehabilitado para la sociedad. Bueno, en gastroenterología, los gastroenterólogos han cambiado AR por el tratamiento inflamatorio, y esto ha permitido entonces avanzar en este concepto. Estos científicos, la gente que más ha estudiado el tema, afortunadamente para nosotros, que tenemos pacientes y no somos investigadores de esta naturaleza, de esta profundidad, hoy día hay una guía muy clara de cuáles son los objetivos terapéuticos en la colitis ulcerativa. Esta TRE to target ha permitido que cada día más tenga vigencia esta pirámide terapéutica. Entonces, en la colitis ulcerativa, la piedra angular del tratamiento es el 5-ASA oral y tópico en pacientes leves. En pacientes moderados se puede seguir utilizando, y si en 4 a 8 semanas no hay mejoría, será necesario ascender la pirámide. Quiero decirles que el anti-TNF, en ese ascenso de la pirámide, solo va a mejorar el 35% de los pacientes al año. El paciente que no mejora aquí, ya se ha tratado en este escenario esta conferencia, se puede ascender con base en los títulos anticuerpos, niveles terapéuticos del medicamento o no, o se puede empezar aquí con vedolizumab, un medicamento que bloquea la alfa-1-beta-7 integrina, y de esa manera se puede avanzar. Si el paciente no mejora aquí, tradicionalmente se ha considerado que debe ser operado. Y hoy día, con el advenimiento de los nuevos conceptos de cómo mejorar estos individuos, la cirugía cada día se ha disminuido. Sigue estando claro que se sigue haciendo cirugía, pero voy a insistir en que hoy día, a 5 años, el 12% requiere cirugía y en 10 años, 16%. En el pasado este era el doble. Hay controversia si el trasplante fecal podría estar aquí antes que el paciente sea operado. Eso, hay evidencia de que puede ser bueno unos pacientes y que no, pero se quieren más estudios, sin embargo, esta es una opción que en el futuro seguramente tendrá más claridad sobre cuándo usarlo. La razón por la cual existe esta pirámide terapéutica es fundamentalmente esta, que los mediadores de la inflamación, la patogénesis de la entidad se modifica constantemente en la historia del individuo. Si hoy día el TNF es importante, la interleucina 17, la 12, etc., en el camino de la enfermedad todo eso se va modificando, y es por eso que cada día los medicamentos que se estudian tienen que ver con identificar cuál es el blanco que está haciendo que esto aparezca en estos pacientes. Entonces, el 5-ASA, teniendo en cuenta que la inmensa mayoría son leves a moderadas, consideramos que es un medicamento que debe ser absolutamente bien manejado por el bien de los pacientes. Esta molécula es bien tolerada, tiene efectos adversos iguales a un placebo, rara vez se suspende el remedio por efectos adversos, sin embargo, hay un porcentaje pequeño en que el individuo puede hacer intolerancia aguda al 5-ASA. Personalmente, he tenido dos pacientes que han tenido dolor abdominal severo, diarrea sanguinolenta, fiebre, y la característica de que el problema es el 5-ASA es que aparecen signos de alergia, rash y fiebre. Entonces, esto debe tenerse tenido en cuenta porque el individuo con el 5-ASA, muy rara vez, pero por si acaso algún día, recordar que eso existe. El mecanismo del 5-ASA es fundamentalmente bloquear localmente la inflamación y hoy día se ha encontrado, además de lo conocido que bloquea prostaglandinas, leucotrienos, es un antioxidante, inhibe interleucina 1, pero hoy día se saben unas cosas nuevas. Por ejemplo, inhibe la carcinogénesis del cáncer de colon en colitis ulcerativa, inhibe el receptor gamma peroxisoma poliferador activado y esto hace parte de la cadena de cáncer. El factor nuclear KB es inhibido y se ha encontrado que la beta-catenina también se ha inhibido. Esta plausibilidad biológica de que el 5-ASA puede evitar el cáncer de colon ha suscitado múltiples estudios y mucha controversia. Yo al final de mi presentación diré lo que consideramos que es el estado actual del tema. El manejo entonces es con una dosis de mesalacina de 2 a 2.4 gramos para los pacientes con síntomas leves y hasta 4.8 gramos se puede ascender en esa cantidad para los síntomas moderados. Este meta-análisis publicado hace algunos años demostró específicamente eso. Dosis altas, altas es por encima de 2.5 gramos, son exactamente igual de efectiva a estándar que es 2 a 2.5 gramos pero ambas dosis son superiores a dosis bajas. No se induce remisión con dosis menores a 2 gramos. Este es el punto de partida para bajar esta entidad. Y cuando se quiere evitar las recaídas, este meta-análisis también demostró que con dosis similares a las de inducción deben mantenerse y esto protege como se ve aquí contra la recaída y el NNT es de 4. Este estudio yo creo que es el primer estudio que demuestra de manera clara que la 5 asa puede cumplir con uno de los targets del momento y es cicatrizar la bucosa del colon. 81 pacientes reclutados, pero voy a ir rapidito al grano aquí, se evaluaron estos individuos a las 6 semanas y esto se vio. Revisión endoscópica en pacientes tomando 5 asa oral y tópico, 75% tenían cicatrización endoscópica de la mucosa. La revisión clínica en el 82%. Y cuando se analizó prospectivamente a los individuos, se corroboró esto que se había sospechado, pero este estudio pequeño esto lo ha comprobado de manera contundente. Cuando hay revisión clínica y endoscópica, la probabilidad de recaída es 23%. Si solamente hay revisión clínica, la mayoría van a recaer. El mensaje está claro. No basta la revisión de los síntomas en estos individuos. Entonces, la OCDE mantenimiento, hay una gran controversia sobre esto y se ha dicho que debe ser definitivamente mínimo 2 gramos, pero también recientemente, para evitar la recaída, esta revisión sistemática, ustedes saben que las revisiones de Cochrane tienen el estándar de oro de una revisión sistemática. Cuando se califica la puntuación de su calidad, es espectacular. No hay nada mejor que esto. Y esta encontró que el 5 asa puede evitar 2 gramos o más, la remisión clínica la mantiene, y la remisión endoscópica. De esa sistemática review, a hoy, que hace un año, han aparecido cosas nuevas. Y este artículo me parece a mí que pone en perspectiva un concepto fundamental. Me encanta este trabajo porque está mi amigo Juan Ricardo Márquez en él, y me encanta porque esto abre unas puertas impresionantes de manejo en estos individuos. Estos pacientes fueron sometidos a un tratamiento de inducción, de remisión de síntomas, con mesalacina multimatrix, 4.8 gramos. Y después de que el individuo recibió esta fase inicial, 8 semanas de inducción, los pacientes fueron aleatorizados para bajar la dosis o no bajarla. Y finalmente se vio que si la dosis se baja en los individuos que tienen remisión completa endoscópica, al final la cicatrización endoscópica es más alta que cuando entra a la bajada de la dosis sin remisión endoscópica. El mensaje de este trabajo que me parece espectacular es que antes de bajar la dosis del 5-ASA, qué bueno sería verificar que ha cicatrizado la mucosa del colon. Y este estudio publicado casi simultáneamente con el anterior demostró exactamente lo mismo. Si se disminuye el 5-ASA, pero si no se disminuye, cuando se disminuye, menos pacientes están en remisión de la enfermedad. Los pacientes que tienen esta patología, varios metanálisis han demostrado la importancia que tiene la aplicación tópica. Cuando se aplica tópicamente el medicamento, tiene una concentración en la mucosa del colon 200 veces la que se consigue por vía oral. Entonces hay aplicación tópica en forma de supositorios para la proctitis y es el gol estándar para meter a estos individuos. Hay espuma y hay enemas. Llega hasta el ángulo esplénico el enema del colon y esto es fundamental tener en cuenta que estos medicamentos tópicos pueden ayudar a manejar a los individuos. En la proctitis, el remedio ideal, inicial, es el supositorio. Sin embargo, en algunas culturas, en algunos pacientes, esto no lo siguen de manera juiciosa. Cuando se da tratamiento tópico más tratamiento oral, la combinación es superior a cualquier tratamiento por separado. La izquierda, la extensa, todas las demás, la optimización del manejo implica utilizar tanto oral como tópico. La pregunta que se hacen los clínicos es ¿por qué si el enema llega solamente hasta el ángulo esplénico, cómo puede mejorar más allá? Bueno, teleológicamente, fisiopatológicamente, hay algunos argumentos, pero voy a destacar aquí que cuando se combinan los dos medicamentos se encuentra una cicatrización hasta el 75% de la mucosa del colon. Recientemente se ha publicado este trabajo que me parece muy interesante y es comparar la mesalacina en gránulos versus la mesalacina en tabletas siendo todas con eudragit L. Y lo que se ve es que cuando se da los gránulos, gránulos es el blanco, tableta es lo que está azulito, se ve como en colitis izquierda y en colitis distal para cicatrizar la mucosa endoscópicamente es superior el gránulo que la tableta. Y este estudio también se encontró de manera importante que dar tres gramos al día una sola vez en gránulos versus tres gramos una sola vez al día versus un gramo tres veces al día da prácticamente lo mismo excepto en colitis distal cuando una vez al día puede ser superior. Sin embargo, otros estudios han encontrado que si bien tres veces al día o una vez al día pueden dar resultados similares lo que está claro es que los pacientes cuando toman una sola vez al día tienen este beneficio. En ensayos clínicos la adherencia al tratamiento es 90%. En estudios poblacionales y en estudios de fase 4 hechas por los médicos en su consultorio 40% de la gente se adhiere al remedio y lo pueden hacer de manera deliberada no quieren tanta pastilla o que se les olvida inadvertidamente pero esto ha sido estudiado. Cuando el individuo no sigue correctamente la posología hay mayor recurrencia hay más costos y una encuesta realizada hace algunos años demostró que los pacientes quieren una sola vez al día mejor estos medicamentos. El cáncer es algo que ronda permanentemente los pacientes con colitis ulcerativa. A 10 años la probabilidad de cáncer es 2% a 20 años 8% y a 30 años 18%. Que el ASA pueda prevenir o no el cáncer de colon tiene este par de connotaciones o este par de interpretaciones en el momento actual. Es una hipótesis no probada que el 5-ASA prevenga el cáncer pero tiene una hipótesis que no ha sido desaprobada. Los estudios epidemiológicos no han podido dirimir el problema. Hace algunos años el doctor Belayos publicó este excelente metanálisis incluyó 9 estudios y en esos pacientes hubo casi 500 cánceres. En este metanálisis encontró que el 5-ASA evitaba el cáncer pero no evitaba la displasia. Recientemente la semana pasada apareció este metanálisis que es de muy alta calidad. Tiene un AMSTAR de 11 sobre 11 y en este estudio se han incluido 31 estudios y se han visto más de 2.000 cánceres. Este metanálisis fue realizado porque estos autores al igual que mucha gente han pensado esto. Es que el cáncer de colon explica el 15% de las muertes en pacientes con colitis ulcerativa. Encontrar la displasia que es una lesión precursora de cáncer en la práctica diaria es difícil. Además la evolución de displasia a cáncer es muy rápida y hay plausibilidad biológica de que el 5-ASA puede tener efecto antitumoral. Bueno, este metanálisis en mi modo de ver considerado el mejor publicado hasta el momento por la cantidad de pacientes y el rigor metodológico ha encontrado lo siguiente que definitivamente con estos estudios de corte casos y controles basados en población basados en hospitales el overall muestra una reducción del 50% de los cánceres de colon en estos individuos. Y la displasia se ha encontrado que también puede ser evitada usando 5-ASA. Los mensajes que yo quiero de mi presentación que se ven para la casa hoy es que la colitis ulcerativa es incurable que el 5-ASA es la piedra angular en el manejo de esta entidad. 90% debutan con levea moderada. Esto implica que optimizando el tratamiento tópico y oral muchos pacientes hasta 70% de ellos pueden evitar que evitárseles usar medicamentos hacia arriba. Si no hay mejoría a las 8 semanas es necesario escalar la pirámide y con base en este metanálisis que se acaba de publicar hoy día se considera que el 5-ASA puede disminuir el riesgo de cáncer de colon y de displasia. Yo creo que así están en esta familia de los Simpson. Gente está diciendo sí, 5-ASA qué bueno, 5-ASA 5-ASA grándulos una vez al día una vez al día muchas gracias muy amables.